El presente torneo no ha sido el mejor para las Águilas de la América, ya que no pudieron contratar a los refuerzos que tenían previstos. Además, hace algunos días la directiva decidió borrar de su plantilla a un elemento extranjero con el que contaban. Las palabras de aliento de los jugadores de la América a un niño con leucemia. Ver vídeo aquí. Según información del diario Deportivo Record, el futbolista costarricense Gerson Torres ha quedado separado del primer equipo, esto luego del suceso que se vivió en el partido ante los Pumas, donde no pudo jugar debido a que está registrado como extranjero de la Sub-20. Hasta ahora, los de pantalón largo americanistas se siguen cuestionando el por qué lo registraron en esa categoría, y no en el máximo circuito, donde no existe como tal un límite de extranjeros.